En 7 meses volvemos, Cristian Cueva y el mensaje sobre su futuro, un video se hace viral donde Cristian Cueva se encuentra observando sus mejores jugadas con la bicolor y deja un fuerte mensaje, en 7 meses volvemos a la Copa América. Cristian Cueva, conocido como el Aladino, quiere volver a ser el futbolista de antes, aquel jugador que fue clave en la blanquirroja durante el pasado reciente. Durante las últimas horas se hizo viral un video en donde se les ve a Cristian Cueva revisando sus mejores jugadas acompañado de un amigo, dejando mensajes sobre su futuro. Su acompañante menciona una frase 7 meses y volvemos, a lo que él responde, ¿un reclame? Mensajes generó muchos comentarios por parte de los hinchas. En 7 meses regresa, Cristian Cueva viendo un video de sus jugadas con la selección peruana, recordando el Pride que en algún momento se ha convertido en un video de sus jugadas con la selección peruana. El comento mostró, el mensaje que dio, en 7 meses volvemos, llegará para la Copa América 2024, indica Eric Ozores. ¿Y tú, crees que Cristian Cueva pueda recuperar su nivel? ¿Podrá Cristian Cueva volver a la selección? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete al canal.